Ya anuncié que vamos del 1 al 15 de julio a una revisión exhaustiva del Gobierno Nacional, de los mecanismos de funcionamiento. Vamos a revisar uno por uno ejecución de presupuesto, ministerio por ministerio, proyecto por proyecto, meta por meta. Vamos a hacer una reestructuración global del Gobierno y del sistema de Gobierno para articularlo con eficiencia máxima, honestidad máxima a un sistema de Gobierno cada vez más vinculado con el pueblo que trabaja y que protagoniza el proceso revolucionario venezolano. Lo anuncié en la reunión con los periodistas en el evento del Día del Periodista y eso es lo que vamos a hacer sin descanso del 1 al 15 de julio, 15 días, para revisar todo el plan de la patria, las metas cumplidas, qué no se ha cumplido, por qué, y decirle al país toda la verdad y reestructurar y cambiar todo lo que haya que reestructurar y cambiar. La revolución tiene que ser cambio permanente, reestructuración permanente, hasta que vayamos logrando los niveles de eficiencia, de trabajo máximo para responderle a nuestro pueblo que es lo más importante. También llamé allí a pasar la página de las peleas que se han presentado con cartas para acá, cartas para allá, ya, está bien, ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Listo. Ahora, la mano está extendida y el abrazo listo para dárselo a todos los compañeros que, bueno, hicieron esto, hicieron aquello. Y seguir el rumbo, el camino, la reunificación y la unificación de las fuerzas revolucionarias es lo más importante que hay que cuidar. Y construir lealtades colectivas, lealtades con el legado del comandante Chávez, lealtades firmes, inconmovibles con el proyecto revolucionario, con el pueblo de Venezuela, que es la que, el quien nos exige la lealtad máxima, la disciplina máxima, de quien fue nuestro maestro, sigue siendo nuestro maestro, desde allá de donde esté, sigue siendo nuestro maestro el comandante Hugo Chávez. Así que fue lo segundo que remarqué, hoy, en la conversación y en las palabras de reflexión con los periodistas, con los comunicadores, y bueno, como decía Elías en Barquisimeto, bienvenido a las propuestas, digo yo, bienvenido a las propuestas. En las propuestas viene siempre crítica, autocrítica, autocrítica, crítica, ¿verdad? Yo quiero revisar completico estos 15 días, todo, para autocriticarme en todo lo que tenga que hacerlo frente al pueblo, y asumir todo lo malo y lo no hecho. Pero también, para llamar es al trabajo, porque la crítica y la autocrítica no puede ser para autoflagelarse y autodestruirse. ¿No? La crítica y la autocrítica es para agarrar más fuerza, más impulso, para superar los problemas, los obstáculos, para ver el camino hacia adelante. Esa es la escuela del comandante Chávez. El comandante Chávez le fascinaba escuchar una opinión aquí, una opinión allá, opiniones distintas, y decir, el rumbo es para allá. Así, vamos a seguir actuando con el método Chávez. Escuchándonos, escuchando al pueblo, qué buenas las propuestas, compatriotas de la UVC, que me están llegando. Diez propuestas por UVC, y diez propuestas por Estado me están llegando. Y todo eso me llevó a mí a la reflexión de que hay que hacer un sacudón entre nosotros. Sacudón en los métodos, en el estilo, en la capacidad de trabajo, en las metas, en la dedicación, en la eficiencia, en la capacidad para el logro de los objetivos. Y lo más importante, que se lo decía Diosdado ahora que hablamos, hace media hora hablamos, yo estaba reunido con José Vicente Arangel, tuvimos una reunión como de una hora también, mientras estaba en todo esto, aprovechamos para conversar, siempre converso con José Vicente Arangel, siempre, cada 15 días. Intercambiamos información, escucho sus consejos de José Vicente, sus opiniones, me dijo, bueno, José Vicente va a cumplir 86 años, y está fresquecito, fresquecito. Escuché sus consejos, sus ideas, sus propuestas, refrescante siempre, motivante siempre. José Vicente es un hombre que ha pasado por no sé cuántas batallas, leal a nuestro comandante Chávez, amorosamente leal a Chávez, siempre, en todas las etapas. Y bueno, estuvimos conversando, y ahí llamó Diosdado, que estaba llegando de Huarico, y estuvimos conversando, y me dice, bueno, lo que más quieren las bases del pueblo, es que los funcionarios, ministros, viceministros, estén vinculados de verdad y gobiernen con el pueblo. Es lo que más se exige allí en las asambleas populares. Gobierno popular, y cuando yo digo sistema de gobierno popular, no es una consigna, o un decir más, no, es el centro. Yo sé que me está escuchando ahorita el vicepresidente Jorge Arreaza, aquí tengo al ministro Osorio, ministro de la Presidencia, general de división del ejército bolivariano. Aquí está la compañera del Cieloína, ministra del Poder Popular para Comunicaciones, y saben todos los ministros, todos los ministros saben, cuando yo digo vamos a construir como prioridad el sistema de gobierno popular, no es una consigna solamente, porque también es una consigna, un llamado, una reflexión, una política, tiene que ser una realidad, gobernar junto al pueblo, para eso es el gobierno de calle, para gobernar junto al pueblo, para el pueblo y con el pueblo.